Físico cuando estamos en un rodillo o un simulador, un Smart Trainer para bicicletas, es diferente. Hay diferentes parámetros que podemos utilizar para tener un mejor control de nuestro entrenamiento. Un simulador no siempre tiene que ser un simulador, le llamamos un Smart Trainer, ya que lo podemos utilizar o de forma manual o lo podemos utilizar en simulación basándonos en las plataformas tecnológicas que tenemos en el mercado. Un rodillo, pues hay de diferentes características, hay rodillos que podemos involucrarles algunos dispositivos como potenciómetros, sensores de cadencia, sensores de velocidad para controlar también mejor nuestro entrenamiento, pero hay una pequeña diferencia para ayudarnos a controlar mejor el esfuerzo. Tenemos para hacer inicialmente como este video algo resumido, tenemos que en el simulador, en el Smart Trainer, podemos cuando trabajamos de forma manual, nos basamos en la potencia, básicamente mantenemos una relación constante entre nuestro disco y nuestros piñones y el control del esfuerzo lo regulamos con la potencia, podemos descargar las aplicaciones que nos dan los diferentes fabricantes y aumentar o subir la potencia de acuerdo al programa de entrenamiento que tengamos establecido, que hayamos programado, etc. Esto lo hacemos casi que de una forma manual. En ocasiones también podemos descargar nuestro plan de entrenamiento a la aplicación del simulador y de esa forma, pues el simulador también nos va a ir ajustando la potencia, pero no tenemos que estar modificando estas relaciones de cambio, estas relaciones son constantes. Obviamente a mayor velocidad, a mayor potencia, pues vamos a ver reflejado esto también en la velocidad que nos va a marcar nuestra aplicación. Cuando utilizamos el Smart Trainer en simulación, basándonos en una de las plataformas tecnológicas, la plataforma va a controlar la potencia de nuestro equipo y por tanto, como vamos a ver unos cambios súbitos de potencia, es muy probable que sí necesitemos hacer modificaciones de forma constante en las relaciones para poder mantener una buena cadencia y así tenemos una experiencia mucho más relacionada con la simulación. Esa es la forma como controlamos con un Smart Trainer. El objetivo es que durante los entrenamientos que no están basados en una simulación, entonces mantengas una relación constante y te bases en la potencia. Cuando estamos utilizando un Smart Trainer que nos permite graduar la altura, que nos permite generar un grado de pendiente, en esos casos, pues seguramente sí vamos a cambiar las relaciones. Eso serían como, digamos, las aclaraciones con respecto a entrenar en el Smart Trainer. En el rodillo, como tenemos, no tenemos un control externo, somos nosotros quienes debemos de controlar nuestra resistencia, nuestra exigencia física. Entonces podemos utilizar, en este caso, ahí sí, las relaciones que nos dan nuestros discos y piñones. Podemos utilizar la cadencia y o basarnos también en la velocidad que nos pueden dar nuestros dispositivos. Básicamente eso es como la forma como podemos controlar el esfuerzo, ya sea en un Smart Trainer o un rodillo. Es importante aclarar que hasta aquí estoy explicando cómo controlar el esfuerzo desde la carga externa. Hay una pequeña diferencia entre carga externa, carga interna. Carga interna es nuestra percepción del esfuerzo, frecuencia cardíaca. Nuestra carga externa es velocidad, cadencia y otro tipo de sensores y demás. Espero ser claro con esta información y más adelante les seguiré compartiendo más tips.